Gracias, señora presidenta. Nuestro estupor por un hecho totalmente dramático que nos ha dejado a todos, a toda esta comunidad autónoma, en shock prácticamente. Y, desde luego, insisto en mostrar nuestra solidaridad, apoyo a la familia, trabajadores del Centro de Salud de Aro, al colectivo de trabajadores sanitarios en su conjunto. Porque, como pueden todos también suponer, fue una noche tremendamente difícil para todos. En primer lugar, y daré ya la palabra a la Guardia Civil que tiene los datos concretos de lo acontecido ayer, queríamos, sobre todo, dar esta rueda de prensa para facilitar los datos objetivos concretos que existen sobre este hecho. Y lo que yo solamente quiero señalar como introducción es que se descarta la motivación terrorista. No es un acto terrorista que existen ahora mismo, que hay cinco personas heridas de distinta consideración y una persona muerta, personal sanitario de 32 años, trabajador del Centro de Salud de Aro. Esto como hechos fundamentales y que queremos que queden claros desde el primer momento. Y yo ya, sin más, voy a dar la palabra a Miguel Ángel Saez, portavoz de la décima zona, para que os concrete exactamente los hechos como ocurrieron anoche en el Centro de Salud de Aro. Bueno, primeramente, decirle buenos días. Bueno, la Guardia Civil tiene conocimiento de este hecho sobre las diez y cuarto de la noche, tras recibir varias llamadas de que se había producido un atropello múltiple en el Centro de Salud de la localidad de Aro. Este atropello causa una persona fallecida de 32 años, es un trabajador del centro y deja cinco personas heridas de diversa consideración. De manera inmediata, al lugar se trasladan unidades de Guardia Civil, de Policía Local y recursos del Servicio de Emergencias del Gobierno de La Rioja. Y son agentes, primeramente, de la Policía Local los que proceden a la detención de este individuo. Una vez que la Unidad Orgánica de Policía Judicial acude al lugar, ya descarta, primeramente, que no hay ningún tipo de motivación terrorista, como bien ha comentado la delegada del Gobierno. En un momento dado, se puede verificar que esta persona acude al centro de salud conduciendo ese vehículo y acompañado por sus padres. En un momento dado, irrumpe de manera intencionada y a gran velocidad dentro del parking del centro de salud. Atropella hasta seis personas y ahí es ya sacado de ese vehículo y donde se procede prácticamente a su detención. En estos momentos, los investigadores están llevando a cabo actuaciones en el lugar. Se siguen trabajando para poder determinar las causas de este atropello y no se descarta, por ahora, que estén relacionadas con algún tipo de salud mental del detenido. No sé si tienen algún tipo de pregunta. ¿Qué tipo de vehículo era? Es un vehículo tipo todoterreno. ¿A qué velocidad iba? Pues entró con muchísima velocidad dentro de lo que es el parking del centro de salud. ¿Pero entro en el parking donde aparca la gente? Sí. No, no, es el parking donde entran los vehículos que van al centro. Principalmente ahí aparcan las ambulancias. ¿Es a la entrada del parking? Es a la entrada, sí. ¿Y en estos momentos el detenido dónde está? En estos momentos el detenido se encuentra en Calabozor, de la policía local de Aro. La Guardia Civil, el equipo de policía judicial, le está instruyendo las diligencias. Y una vez que se finalice, se procederá a su puesta disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio y cuatro tentativas de homicidio. Perdón, cinco tentativas de homicidio. ¿Las personas heridas se encontraban en el parking en ese momento? Las personas heridas se encontraban en ese momento en el parking. ¿Viajaba solo en el vehículo? En el vehículo, esta persona viajaba acompañada de sus padres. ¿Pero los heridos no son sus padres? No, los heridos son trabajadores todos menos dos, son personal sanitario del centro de salud. ¿Y en los otros dos que eran personas? Los otros dos eran dos personas que se encontraban en esos momentos allí. ¿Le costaba algún tipo de antecedente o alguna causa? No tiene ningún tipo de antecedente relacionado con tema de terrorismo, ni jadismo, ni nada. Nada. Las buenas informaciones dijeron que el vehículo se haya encontrado contra el parking. ¿El vehículo se encontró? ¿Se quemó? El vehículo paró una vez que acabó de… ¿A pesar de que no se encontró? No. ¿Y detrás de ese posible momento de problema de salud mental, hay algún otro motivo de por qué se dirigió al centro de salud? ¿Esta persona se dirigía al centro de salud a recibir tratamiento? ¿Y le acompañaban sus padres? Le acompañaban sus padres y conducía él el vehículo. ¿Las personas heridas estaban todos en un mismo grupo o estaban…? Las personas heridas estaban allí hablando en un mismo grupo. Entendemos que es tratamiento de salud mental. Iba a recibir tratamiento. Yo el tipo de tratamiento por ahora lo considero un tema confidencial de médico. ¿Pero consta algún tipo de episodio previo que pueda tener que ver con las hipótesis? Es que se barajan todas las hipótesis y entre ellas esta persona iba a recibir tratamiento allí. Yo no creo que no estoy autorizado a decir qué tipo de tratamiento, ¿no? Tenemos que respetar un poco, ¿no? Me queda la duda. ¿La persona se produce la primera vez que actúa en el centro de salud o está anteriormente en el centro de salud? Perdón. ¿Y en el centro de salud se produce…? Esta persona se dirige al centro de salud conduciendo su vehículo con los sus padres para recibir tratamiento. Y en un momento dado acelera de manera intencionada y atropella a las personas. No había estado anteriormente ese mismo día. ¿Se habla también de que cuando iba a producir ese atropello iba gritando como es que de insultos o de brindos de contar el gobierno con esas cosas así o que no tiene más o menos? Eso es lo que anoche se estaba comentando en la localidad y en estos momentos son los investigadores los que están tomando manifestaciones a testigos para determinar si eso es así o no es así. Pero, bueno, ustedes no… la voy a decidir, no lo creo, ¿no? Este detalle a este respecto, ¿no? Ese detalle nosotros… claro, nosotros hasta que no llegamos no sabemos qué es lo que hay. Entonces… ¿Les consta que…? Consta que lo que están comentando ustedes es que sí, que se preferían ese tipo de gritos o de proclamas. Pero, le vuelvo a repetir, son los investigadores los que tienen que tomar esas declaraciones a testigos y determinar si verdaderamente es así o no es así. Ahí también hay alguna fotografía, un coche. Usted dice que era un conjunto de terrenos. ¿Ese coche que era para el que había un accidente más o el coche… Sí, yo les voy a… ahora, cuando finalicemos la rara de prensa, les va a llegar al teléfono móvil un vídeo del vehículo y de las actuaciones que se están llevando a cabo. ¿Habó algún accidente aparte de… ¿Habó algún accidente aparte de… ¿Habó algún accidente aparte de…? 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 Estas personas atropelló. Vale, vale. ¿Cuándo está previsto que pase a disposición de la autoridad judicial? Pues está previsto una vez que se finalicen las diligencias. Tened en cuenta que hay hasta 72 horas para poder poner la disposición judicial. Primeramente, la persona tendrá que encontrarse en condiciones óptimas de prestar declaración, bien ante los agentes o bien ante la autoridad judicial. Sí, señor, aquí sí. Sí, señor. Dios, perdón. Pues esto es mío. Perdón. Eso estaba pensando. A la hora. Pues es una alarma, pero bueno, díganos. El detenido es un varón de 26 años que reside en Vizcaya y se encontraba en Aro de manera temporal. ¿Y a qué se dedicaba? No lo sé. ¿La familia vivía también en Vizcaya con él? ¿Era un sitio de locaciones que tenía en el río? Sí, son residentes en Vizcaya y se encontraban aquí de manera temporal en Aro, pasando unos días. ¿De qué zona de Vizcaya? De Vizcaya, tampoco vamos. Es una localidad pequeña, tampoco vamos a poner en el ojo de... A mí lo que me ha quedado muy claro es cómo fue ese atropello. Estaba todo el grupo hablando todos juntos, los seis, que eran cuatro sanitarios y dos personas pacientes, me imagino. Correcto. Llega allí este hombre con sus padres en el coche, se mete por esa puerta, que yo no sé si esa puerta estaba abierta. Estaba abierta, estaba bien. ¿Salió una ambulancia? Porque se ha llegado... Es que le están diciendo muchas cosas. Esta persona acude al centro de salud cuando tiene su vehículo con sus padres en un momento dado. Cuando va a acceder al centro, acelera de manera intencionada y atropella a las personas que se encontraban en esos momentos en el parque. Cuando dice de manera intencionada, no sé si le han tomado un punto de declaración y le han explicado que había una continuación o... ¿Qué pasaba para decir intencionada? Pues por ahora lo que nos han determinado los investigadores es que el atropello se ha llevado a cabo de manera intencionada, no se considera un accidente de tráfico y por eso se ha hecho cargo de la investigación la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Aguarecevino a La Rioja. ¿Se sabe si le tiene que ir a alguna inclinación con alguna de las víctimas o el... No. ¿No tenía? No, no, no se sabe, no se sabe. Tengan en cuenta que esto ha ocurrido hace 12 horas y que esto todavía, pues, hay que hacer muchas actuaciones. Con los padres, ¿qué ha pasado? ¿Los padres de un chico le dan testigos? ¿No se sabe si con testigos, bueno, tienen algún tipo de acción, de presencia contra ellos? Entonces, eso se encarga el equipo de investigación, es el que está llevando a cabo esas actuaciones, es el que hablará con los padres, tomará manifestaciones a todas las personas que ellos crean conveniente, tanto a testigos como el día que puedan hablar las víctimas del atropello, pues, también serán oídas en declaración y en toma de manifestación. En estos momentos no puede ser porque están ingresadas en el hospital. ¿Están ingresadas a las personas? Claro. ¿Entonces se confirma que tenía algún problema de salud mental? No, yo no confirmo que tenía ningún problema de salud mental. Yo digo que se barajan todas las posibilidades del atropello, incluidas las propias de la salud mental del detenido. Pero yo no digo que tenga problemas de salud mental. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.